Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Números que más han salido y menos han salido un día 22. También veremos mi gente los que nunca han salido en casi 4 años, los que nunca han salido un día 22. Miren, rápidamente vamos a ver los que nunca han salido un día 22 en ninguna de las loterías que ustedes saben que evaluamos, las 7 loterías que evaluamos. Ahí está, miren, justamente 7 números los que un día 22 nunca han salido en ninguna de las loterías. O sea, ni en la Real, ni en las de Nueva York, ni en la Aloteca, ni en las de la Nacional. Ahí lo pueden ver, 7 números, el 10, 13, 42, el 45, 47, 64 y el 90. Esos son los 7 números que un día 22, sin importar el día de la semana que haya caído, nunca han salido. Están los que nunca han salido, vamos a ver los que más han salido un día 22. Miren, hay un numerito que ha salido 9 veces y ahí es que les digo la magia de los números. Mientras hay 7, mientras hay 7 que nunca han salido en ninguna de las loterías, hay otros que han salido, por ejemplo, este ha salido 9 veces, el 71, 9 salidas, un día 22 para el 71. Y vamos a ver ahí, con 8 salidas, 8 salidas para el 78. 78 con 8 salidas, 8 salidas, un día 22, tiene el 78. Con 7 salidas, con 7 salidas, ahí vemos 3 numeritos, 21, 25 y el 83. 21, 25, 80 y 3. Recuerden que en este rango de fecha, del 20 al 29, salen mucho los números, los números 20, o sea, los números justamente de ese rango entre el 20 y el 29. Los números que comienzan con 2, 20, 21, 22, hasta 29, salen mucho en este rango de fecha. Así que ya ustedes saben, entonces, aquí tenemos los 5 números que un día 22 más han salido en casi 4 años de datos que estamos evaluando. Miren, 21, 25, 7, 1, 7, 8 y el 83. Bendiciones, suerte y mucha moderación. Bendiciones, suerte y mucha moderación.